Vi, vi tu rostro en el espejo, y tu dulce sonrisa, tus rizos plateados, y tus gestos de buena niña. Vi tu silueta entre las sombras, de figuras cultural, una danza sigilosa cautivando mi mirar. Vi tu alma, en mi alma, ya sin penas, ni cadenas, libre, lista para amar. Fluye tinta por tus venas, tinta para estos versos, que despiertan muchos besos, besos en noche de luna llena, esparcidos en tu piel, que es mi universo.